Cuba participó con un stand en la Bolsa Internacional de Turismo BID 2022 inaugurada en la ciudad italiana de Milán. El objetivo fue actualizar a operadores y agentes de viaje sobre las potencialidades turísticas y novedades del destino Cuba y consolidar su posicionamiento en el mercado italiano. Participamos en la Feria Internacional de Turismo BID de Milán para relanzar el destino de Cuba tras dos años marcados por la pandemia de la COVID-19. Sostuvimos encuentros con los operadores turísticos y las aerolíneas más importantes en Italia para retomar los niveles tradicionales de turismo de este país. En el evento tuvieron lugar momentos muy importantes para la delegación cubana y para nuestro turismo. Fue destacable la visita del ministro de turismo de Italia y la directora de la BID de Milán, quienes con su presencia prestigiaron el pabellón de Cuba. El evento fue ocasión propicia para promover la participación en Cuba 2022, la feria de turismo más importante que realiza el país en el balneario de Varadero de 3 al 7 de mayo. Estamos muy satisfechos con la participación de Cuba en este importante evento internacional en materia de turismo. Sin dudas, una feria importante para el destino Cuba. Diany Flores, Cubavisión Internacional.